Vamos a preparar un vampiro. El vampiro lleva como base la sangrita. La sangrita es un zumo de tomate aderezado. Se lleva aranja, zumo, lima, zumo, sal. Y luego para ese cóctel se tiene que preparar con salsa valentina, tabasco, salsa terry, salsa mayo y pimienta. Esta es la base, como te decía, ahora. Empiezo echando los ingredientes que te he hecho. Esta es la salsa de soja o mayo, como se conoce. Esta es la salsa inglesa o perry. Es una gota. La pimienta. Pimienta negra pero en la latina. Es un poquito más potente. Algunas gotas de tabasco. Y un poco de valentina. Entonces esto lo vamos a comer en la cordelera. Y ya tenemos la base de coctel. Entonces lo podemos hacer con el pescado o con el tequila. En esta ocasión vamos a hacerlo con el tequila con el hielo. Entonces vamos a continuar. Un vaso donde ponemos hielo. Un poco de hielo. Y un caballito de tequila blanco. Y completamos el vaso con la santa. Y esta ya preparada. Y este es un almero completo de la regla.